La comarca del Giloca aprobó ayer cuatro convenios de colaboración por valor de más de 12.000 euros. De ellos, 7.300 se destinarán a la Oficina Comarcal del Consumidor, 2.800 al Área de Deportes del Ayuntamiento de Calamocha, 1.700 a la del Ayuntamiento de Monreal y 750 para el club de patinaje de esta localidad. Otros asuntos de Hacienda Comarcal que salieron adelante también por unanimidad fueron la aceptación del inmueble de solar para la sede comarcal que cedió el Ayuntamiento de Calamocha y la modificación de una ordenanza para que los niños de familias que no tengan recursos económicos puedan asistir a las colonias comarcales exentos de pago. Nuestra tasa de colonias tenía unas especificidades, pero no recogía la exención, es decir, que puedan asistir gratuitamente a las colonias, por supuesto con el informe preceptivo de servicios sociales y en determinados casos muy específicos que se considere. Por lo demás, la tasa se mantiene igual, este año las colonias son 35 euros si la gente se apunta ahora en este primer plazo que tenemos y lo que sí que se ha cambiado es que a partir del segundo hermano van a ser 30 euros. Con el voto del equipo de gobierno salieron adelante los marcos presupuestarios para 2015, 2016 y 2017, una normativa impuesta por el gobierno central. El Partido Socialista se abstuvo, a excepción de uno de sus consejeros y el portavoz de Chunta Aragonesista, que votaron en contra. Esto de los marcos presupuestarios es una mera formalidad, una obligación que viene impuesta desde el ministerio del señor Montoro. Hay que hacer una previsión, que es un marco que es muy flexible, que es muy susceptible de cambios, pero entre tanto tienen al personal entretenido, que yo no sé si es lo que pretenden, al personal quiero decir, a los interventores y a los secretarios de las administraciones locales, para hacer una serie de lucubraciones que luego en cualquier momento pueden cambiarse. También salió adelante, pero sin acuerdo, la adhesión al sistema de contratación centralizada estatal. La comarca solicitó una partida en los fondos de desarrollo territorial para adquirir un camión desatascador y si le conceden la subvención podría hacerlo mediante una central de compras del Ministerio de Hacienda para acortar plazos. El equipo de gobierno, Chunta y un consejero socialista votaron a favor, pero el resto del PSOE se abstuvo. Si a nosotros nos concedieran una de las que se solicitaron, que es un camión desatascador, pues probablemente entre el periodo de exposición y todo eso se pasará el tiempo. Para evitar eso van a participar en esta propuesta, en este plan. Nosotros lo que creemos es que esto, si se hubiera hecho con más tiempo, no sería necesario, porque si esta concesión se hubiera conocido hace cuatro, cinco o seis meses, pues no hubiera sido necesario esto, más que hacer una publicidad normal y llevar un procedimiento normal. El consejero de Chunta Aragonesista apuntó que los asuntos de Hacienda de este Pleno se habían visto en la comisión informativa del miércoles y criticó la falta de tiempo para analizarlos para votar en el Pleno. Entre los asuntos de interés sociocultural, se aprobó por unanimidad la solicitud de subvenciones al Departamento de Sanidad por valor de 47.500 euros y el convenio con el Instituto Aragonés de la Seguridad Social para la gestión de programas específicos, cuya cuantía pasa de 27.600 euros a 30.300. Son programas en donde se subvenciona parte de lo que son los sistemas informáticos, de todo el entramado de los servicios sociales, en donde hay que aportar documentación para un nivel de encuestas y sobre todo también en el tema de la ley de dependencia pues hacer aportaciones para hacer estudios y situaciones de dependencia en donde se apoya con este tipo de subvenciones. También se aprobó por unanimidad el convenio de colaboración entre la comarca y la Universidad de Educación a Distancia para que los alumnos puedan hacer prácticas en la institución y se introdujeron dos puntos por urgencia. El plan de racionalización, que salió adelante con el apoyo del equipo de gobierno, la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de Chunta y el convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer para implantar el programa IRENE, con el que el próximo curso formarán a los alumnos de los centros educativos de la comarca para prevenir la violencia de género. Por último, en ruegos y preguntas, Chunta Aragonesista preguntó por la firma de los FITE y por la supresión del juzgado de Calamocha, temas sobre los que el equipo de gobierno no tenía información oficial. Y el Grupo Socialista preguntó si se podría poner en marcha la sede comarcal con la partida solicitada al Fondo de Desarrollo Territorial para este fin, que el equipo de gobierno considera que sí.